¿Ustedes recordarán que Ernesto La Guardia fue uno de los actores que trabajó junto a Adela Noriega en una de las telenovelas más importantes de México, que fue Quinceañera. Bueno, pues le preguntamos al actor si aún tiene contacto con Adela o no, y así nos contesta. El actor Ernesto La Guardia reveló si tras el éxito televisivo que tuvo junto a Adela Noriega en 1987 con la telenovela Quinceañera, logró establecer un lazo de amistad con la protagonista que hoy los mantenga en contacto a pesar de haber desaparecido del ojo público. Pues no, hace mucho que no hablo con ella, estábamos comentando eso hace unos momentos. Realmente a quien vi mucho después de Quinceañera fue a Nailia, a ella la he visto esporádicamente a Adela, pero siempre con mucho cariño y últimamente no la he visto, no sé qué está sucediendo con ella. Me he enterado un poquito de la vida de su hermana Reina, que también quiero mucho, pero no, no la he visto, ojalá que regrese y ojalá que nos permita otra vez gozar de su actuación. La gente la adora y la quiere ver. Desde jovencita siempre era así de hermética, de repente con su vida personal. Sí, siempre, siempre. Siempre, yo siempre he sido muy respetuoso de lo que ella quiere y de su forma de pensar. Pero sí, desde que yo la conozco, pues ha sido así y hay que respetarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tuve contacto con ella y qué sé? Ya varios años. Ve nomás. Se ve la guardia, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Y sabes que en esa época era, en serio, el adolescente que todas y todos querían. Exactamente. Y la que se ve, ella en su momento, era la pareja del momento, Pancho y Maricruz. Maricruz. Y que ahorita sacaron unas fotografías de la norea que un paparazzi la agarró y ya no se ve tan bonita como antes. Oye, ¿cuándo la agarraron? ¿Dónde la agarraron? La agarraron caminando en unas calles, creo que aquí en Polanco. Pero ya, pues eso fue el año pasado, pero ya no se fue, ya no se ve así como cuando... A ver, amigos, Adela vive en Polanco. Ah, bueno, pues ahí la agarraron y no se ve ya con aquel cutis tan hermoso y con aquel cuerpo. Pero un paparazzi que tanto puedes fijarte... Pues ahí estaban las imágenes, no verás. A ver, pero mira, lo que pasa es que cuando hacía esta telenovela, pues tenía una iluminación especial, estaba maquillada especial. Por eso yo les digo, no se escondan, mejor vayan, que les hagan unos bonitos estudios de fotografía, bien iluminados, en vez de andarse paparazziando. Pero también tiene que caminar en su colonia, ahí en Polanco. Sí, pero a ver, pero qué buen paparazzi, porque yo nunca la he visto. Sí, ahorita les enseño las fotos para que las vean, pero ya tiene ya de eso, pero sí, de hecho la gente se extrañó de que qué le pasó a Adela Noriega. Digo, tampoco es como que está horrible, porque es una mujer muy bonita, pero ya no es lo que era aquella primavera. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.